El 2 de marzo de 1824 el Estado de México se convirtió en una entidad libre y soberana y para conmemorar estos 191 años fue entregada la Presea Estado de México 2014 a mexiquenses y personas de otros lugares que contribuyen con su trabajo y acciones a la superación de la entidad. Los premios fueron entregados por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, José Murillo Caram, en representación del presidente Enrique Peña Nieto. En la sala de conciertos Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en el municipio de Texcoco, fueron galardonadas 19 personas en modalidades como ciencia, arte y letras, deportes, periodismo, juventud, impulso económico, entre otros. En la edición de este galardón se registraron más de 2.400 candidatos. La Presea al mérito para quienes sin ser mexiquenses prestaron un servicio al Estado fue para el almirante Vidal Soberón Sanz, secretario de Marina. Quienes hoy recibimos la Presea Estado de México en sus diversas denominaciones nos sentimos muy honrados por tan alta deferencia, la cual compartimos con nuestros familiares, amigos y colaboradores. Como secretario de Marina, agradezco el haberme otorgado a la Presea, José María Luis Mora, pero agradezco especialmente que a la institución a la cual tengo el honor de dirigirme, se le haya concedido el galardón León Guzmán, hecho por demás significativo, ya que es el esfuerzo de cada marino el que merece toda consideración y reconocimiento. El gobernador Herubiel Ávila afirmó que los premiados demuestran el amor por su país. Señaló que la mejor fecha para galardonarlos es este día cuando se conmemora la erección del Estado de México, lugar que es parte de la historia de nuestro país. Llevamos con orgullo 191 años de ser mexiquenses, emblema, emblema que llevamos en la piel y emblema que llevamos en el corazón. El pueblo mexiquense ha vivido, marcado positivamente por su denominación, a donde va, lleva el nombre de la patria. Por eso, hemos sido protagonistas de la historia de México y nuestra tierra, sitio predilecto de los grandes sucesos. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Murillo Caram, dijo que los ganadores son parte de una transformación, pero aseguró que para que México tenga lo que se merece, es necesario el esfuerzo de todos. Hoy, que festejamos el aniversario del Estado de México, tenemos que encuadrarlo en esta realidad actual. Y tenemos que entender que buena parte del trabajo de transformación del México que los mexicanos queremos, requiere del esfuerzo de todos, no solo de la voluntad de un presidente. Con información de Diana Castro, Noticieros Televisa. Gracias.